Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4862 Super Astro Sol para hoy jueves 13 de junio, supervisan nuestro sorteo delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado se acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado, con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo, atentos, ganadores Super Astro Sol, su número es 0285 y el signo es Capricornio verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 0285 Capricornio, 0285 signo Capricornio delegado es correcto el resultado, correcto, ganadores felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde